buenas como están mis cracks mis creeks mis creeks mis crocs y creo espero que todo el mundo esté muy muy pero muy bien chicos quiero decirles que si viene un vídeo que mucha gente me está pidiendo yo suelo hacer vídeos tipo comparando armas o mejor dicho skins con este o este así que decido hacer el de la scar que bueno yo lo quería hacer de hace tiempo y ahora más que nunca que ha salido esta nueva escala evolutiva así que invito a todo el mundo a que le dé un like insano a este vídeo que se suscriban hay un botón que dice suscribirse si tú le das ahí automáticamente vas a ser guapo o guapa durante toda tu vida ya me viví esas y son ofertas bueno tal vez no pero suscríbete suscríbete no olvides activar la campanita así que chicos vamos a probar la scar titán la scar mística y la scar mecalón chicos ya estamos dentro del juego y lo primero que voy a hacer es matar a yankee para obtener muchísimo más dinero y así poder comprarme la scar porque si es un poco costosa pero una vez que la tengamos va a ser todo muchísimo más fácil yankee estás ahí hermano mío y activa 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 aquí hermano vamos a ver si te puedo dar un cabecero mortal y ahí y luego me recito me recito mejor no te recito no en la trompa no en la trompa no en la trompa no me intero y fresco más y fresco la verdad bueno vamos a ver si ya me da para comprarlo a ver a mí también me da para comprar una así que lo que yo te quiero que te compres ahora casco y chaleco chaleco al 3 si todo al máximo todo al máximo la primera que voy a probar yankee va a ser la scar titán también es igual que la casanava no hay diferencia así que estaba representarla por las dos así que bueno vamos a ver esta es la primera scar que salió así con editamentos o la primera arma que salió con editamentos creo yo no sé si recuerda no recuerdo hermano pero sí sé que era una de las más poderosas en su momento cuando salió bueno lo primero que voy a hacer es probar cuánto pega voy a probar primero cuánto pega al aire al aire voy a descargar el arma entero y vamos a ver qué tanto se abre aunque a mí a la distancia lo normalmente dispararía el pecho tú me dices cuánto quita no me bajas mucho en todo esto me quita seduciendo ahora si es igual el chaleco ahora vamos a ver cuánto tarda en quitarte el casco a ver para acá uno dos tiros medio y que lo que no sabe si me lo volaste completo no tiene no tiene o sea de dos tiros de huele el casco no sabía ese dato primero que el 84 y 7 22 ahora ahora voy a probar a un poquito más de distancia hermano a ver qué tanto así que lo mejor es probar aquí por ejemplo aquí sin apuntar cuando quita el pecho de un 8 en 8 va quedando bien reparadores no ok apuntando quita un poquito más ok vamos a ver apuntar sin apuntar en la cabeza falta probar cómo dispara a la cabeza hermano eso es lo último que falta por probar de este esquina a ver me pongo aquí 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 si es el taita 81 1 con dos tiros con dos tiros aunque quitaron menos con dos tiros toma ahora mi casco y ahora quiero comprobar si quita más un poquito más cerca ya no me dejaste el 97 de vida pero creo que me quedaste un poquito más tú crees que sería la mejor no se sabe no se sabe vamos a ver hay que probar la ventisca hay que probar la otra a ver a ver a ver vamos a levantando mira me dicen media distancia 154 quito sin casco o pero no ¿Qué pasa padre? Se abre pero no tanto Ok, vamos a difrarse del pecho ¿Cómo la sientes? Mira, mira Siento que la otra pegaba más La verdad, para mí ¿Sientes que la otra pegaba más? Bueno, esto es lo que sí va a pegar más desde la distancia Cúrate A ver ¿O no? Me quitaste 40, loco ¿No sientes que quita más? No, hermano Siento que quitan menos Hermano, siento que la otra pegaba más Encima nomás volaba el chaleco Bueno, me lo repare también No, pero no Vamos a probar en la cabeza, a ver, más fácil 1, uh, me quitaste 144 de dos tiros Sí, una quitó 86, la otra 116 Casi igual, pero necesito probarlo más larga distancia Necesito probarlo más larga distancia Ok 75 quitó 75, sí 105, ¿te volé el casco? Sí, ya lo tengo Ok, vamos a probar en el cuerpo En el pecho ahora No, no quita nada Yo siento que quita más de más lejos, bro Porque media distancia como que no quita nada O sea, yo creo que baja la de la muy lenta, ¿ves? Sí ¿Parece que ando con USP? Algo así Vamos a ver Vamos a ver de mediana distancia Tiene 35, dame un tiro en el pecho a ver, rápido que viene de la zona Ya Dos en el pecho y tenía 35 de vida Uno quito 20, otro 17 Y siento que Como que no es tan preciso también Al momento de levantar, miro Yo siento que viene siendo mejor todavía la Titan O sea, ¿le gana esta a la Titan? Eh, no, la Titan le gana esta Ok, ok A ver, a ver, a ver, a ver cómo es la precisión A ver ¡Oh! Cuesta un poco más Tardaste para mí en la cabeza Uy, ahí me voló a tocar Hay que agarrarle el toque Hay que agarrarle el toque No sé, me sigo quedando con la Titan Me sigo quedando con la Titan Bueno, vamos a pasar a la siguiente, Krik Ahí viene, ahí viene Pero me sale o no Me sale, hermano, me sale Bueno, ahí viene la fabulosa, bro, la poderosa Voy a ver Uy, esta tiene que pegar más fuerte para mí Sí, debería, debería, debería Pegar más fuerte Y bueno, vamos a ver cómo Vamos a estar en la primera Voy a disparar a ver qué tal Hoy vamos a ver qué tal el levantamiento Mira Mal ahí 90, aquí está en la cabeza El cuerpo quita de ahí ¿Qué te tiró? Oh, no me ha dado en la cabeza No, no, estoy filmando el pecho ¿Cómo es? ¿Cómo estás, Gain? Júrate Eh, ok Mira, por ahora, no sé, hermano Creo que me sigo quedando con la Titan Y bueno, Krik Bueno, se supone que se revienta más rápido el casco y el chaleco Debería Debería Porque tiene más daño Debería pegar más fuerte, ¿no? Sí ¿Tienes reparadores? Sí, 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 ya me repararé mi acción Toma, toma Por supuesto Ok, vamos a ver qué tan rápido revienta el casco y el chaleco A ver El caso igual lo reventaba dos tiros Vamos a ver ahora No, pi Un tiro Sí, 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 sí Una güera Te dejó sin casco prácticamente No tengo, no tengo, no tengo casco Dame, dame el tuyo Dame el tuyo A ver Dame el tuyo y dame otro en la cabeza, eh Pero uno solo, dispara un solo tiro en la cabeza Ok Pero rápido que viene la zona A ver De un tiro, hermano De un tiro te vuelve el casco No tiene No tengo, te lo juro por Dios De un tiro te quita el casco Te lo juro por Dios, no tengo A ver, ahora Levantamiento de miro Dale, dale Hermano, de un tiro me quita el casco Y quita más Quita más Lo más que quitaba sin casco era 145 Ahí te quita 165 O sea, sí, sí está más roto Sí, hermano De un tiro me quitas el casco De un solo tiro te quito el casco Increíble, loco ¿Sin casco? Sin casco ¿Sin casco? Qué locura, hermano A ver, el pecho ¿Cómo entonces te quita el pecho, bro? Sí, vas rápido Uy, me desinteresa el paleto 28, sí, sí, sí Vamos a probar el levantamiento de mira Y ya podemos decir que es la victoriosamente ganadora Y la mejor Scar que existe A ver, veamos, veamos ¿Cómo levanta mira? Estoy, 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 estoy Ay, loco Hermanos, mejor Comprobado Comprobado científicamente, gente Scar Megalodon Es la mejor Scar Que existe Free Fire Sí, hermano, está mejor No hay chance No hay chance, hermano No hay chance ¿Qué es? No hay chance No hay chance Gracias por ver el video.